¿Qué tal amigos? El primer clásico entre chilenos en este 2024 aquí en Brasil fue por el Campeonato Carioca Vasco da Gama siendo local en el Estadio Maracaná frente a Flamengo y ante más de 55.000 personas que llegaron a pesar de la lluvia, de los truenos y alguno que otro rayo que justo cayó en la previa del partido. La verdad es que fue un encuentro súper intenso con harta figura de buena técnica, Dimitri Payet, Nicolás de la Cruz, Jordan de Rascaeta, pero con los chilenos destacando en lo suyo Yogari Medela anulando a Pedro, jugando como libero en una línea de tres y también ganándole siempre los jugadores al Uruguayo de la Cruz bien en cada centro cruzado que tuvo que intervenir y fue reemplazado pasado el minuto 20 del primer tiempo Pulgar intentando iniciar cada jugada, le bloqueó un remate fundamental a Payet dentro del área y la verdad es que no gravitó como en otras ocasiones, pero porque el rival también Vasco esperó bastante más atrás y no tuvo esa preponderancia que ha tenido Pulgar en otros encuentros Sobre el final del partido, bueno, un blooper maravilloso de Pablo Beguetti en el área chica que le impida a Vasco ponerse en ventaja y sobre el final lo pudo ganar Flamengo cuando ya se había ido Medel al banco de suplentes tras ser sustituido tuvo un penal el conjunto que hoy hizo de visitante aquí en Maracaná lo pateó Gabigol, lo tapó el portero de Vasco y finalmente fue 0-0 en Maracaná repartieron puntos Vasco y Flamengo, buena impresión al menos dejaron los chilenos single-realmente problemas para ver完 el porgo sólo voy a demostrar que www.ayda.cam� shortest y esa Anfang justamente es la прошлada no me ha değil, no me ha değil no me ha Tokyo no me ha today luz luz ray r cou flamingos rock gi